Hola de nuevo, pues parece que la propuesta de proceso de diseño personal Capas que hicimos la semana pasada está teniendo una súper buena acogida. Hemos recibido un montón de mensajes de personas que queréis empezar este caminito, este proceso con nosotras, así que vengo a daros más información. Pues empezaremos, empezaremos esta semana. De hecho, tenéis dos posibilidades. Una, ir escuchando los vídeos que vamos a colgar en YouTube, donde explicamos el contexto general de cada una de las fases y luego cada una con vuestras herramientas podéis ir siguiendo este proceso de diseño. O bien, entrar en nuestra web, clicar en la pestaña Permacultura y allí dentro entrar en el espacio Capas, proceso de diseño personal, donde vamos a ir colgando los vídeos de contexto. También las propuestas más concretas, que pueden ser en vídeo, pueden ser en audio o pueden ser en PDFs de trabajos. En este espacio también vais a poder entrar dentro del grupo de Telegram. No os asustéis, no es un grupo de Telegram más donde vamos a recibir un montón de mensajes y llegas por la noche, hay 58 mensajes, no puedes leerlos y por allí se ha pasado alguna cosa que sí que era muy importante, sino que es un grupo de difusión donde los mensajes solo los podemos mandar nosotras, pero sí que dentro del mensaje o de la propuesta concreta se puede contestar. No te aparecen todos los mensajes de las otras participantes si tú no entras dentro del tema. Vais a ver que creo que va a ser muy útil porque vamos a poder hacer preguntas, cosas que no han quedado claras de cada una de las fases y también vamos a hacer propuesta de poder compartir el proceso con las otras personas. Hay algunas de vosotras que no vais a querer participar y otras que sí que os sirve escuchar otros momentos vitales, otras historias y poder compartir las vuestras para ir evolucionando. Así que vamos a empezar. Estructura de esta primera edición del curso Capas Proceso de Diseño de Resiliencia Social. Todos los lunes vamos a colgar un vídeo donde vamos a resolver todas las dudas que hayamos recogido en el grupo de Telegram y vamos a presentar el contexto general de la fase que vamos a trabajar esa semana. Los jueves vamos a colgar en el espacio web las herramientas concretas para trabajar la fase donde estamos, pues un vídeo o un audio o un PDF de ejercicios. Y el último viernes de cada mes nos vamos a encontrar online, en directo, para poder compartir con todo el grupo y sentir que no estamos solas haciendo ese proceso. Hoy os presento la fase cero, la fase justo antes de empezar el Capas, que como recordaréis, Capas viene de contexto, análisis, próximos pasos, acción y sostenibilidad. ¿Para qué sirve este diseño? Para ponernos unos objetivos, unos objetivos claros de cómo diseñar nuestro día a día, nuestras próximas semanas o nuestros próximos años. Pero para poder hacer un diseño tenemos que saber qué es lo que queremos. Sin saber qué quiero, no puedo saber cómo andar hacia ese que quiero. Entonces esta fase cero es la fase de sueño. Es la fase donde vamos a ayudaros a poder conectar con vuestra meta holística o con estos propósitos que para nada tienen la intención de que sea una idea cerrada, ¿no? Con muy claro dónde voy a vivir, cómo va a ser mi casa o cuánto dinero quiero cobrar al mes o cuál es exactamente la finca que quiero comprar. No es para nada esta la intención, sino tener como un faro, ¿no? Como una idea o como un sentimiento de hacia dónde quiero ir. ¿Para qué sirve eso? Pues porque cuando tenemos que tomar decisiones desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, si tenemos claro este hacia dónde quiero andar, cada decisión nos acerca o nos aleja a este sueño. Y eso nos hace tomar decisiones que son realmente alineadas, ¿no? Que están alineadas con este propósito nuestro. ¿Cómo voy a haceros esta propuesta de conectar con este sueño? Pues mira, por un lado voy a proponeros conectar con vuestro niño o vuestra niña para poder soñar en grande. No quedarnos en pequeños sueños, eso ya tendremos tiempo. En las siguientes fases vamos a conectar con nuestros límites, con nuestras capacidades, con los recursos que tenemos ahora mismo en este momento y vamos a poner este sueño a la medida que tenemos ahora, ¿no? Y vamos a ir diseñando los pasos para poder acercarnos a este gran sueño. Pero todavía no es el momento. En este momento os invitaría a dejar fluir la imaginación y las emociones porque el futuro realmente no está escrito. Tenemos escrito ahora mismo el presente, lo que tenemos ahora mismo, pero no sabemos qué nos va a pasar en la vida y qué otros recursos pueden aparecer. Por lo tanto, tener esta idea general de hacia dónde me gustaría ir, pues es muy interesante. ¿Cómo va? ¿Cómo va a ser la propuesta? Pues el jueves voy a colgar en el espacio capas de proceso de diseño de nuestra web un audio, un audio que va a ser una visualización guiada. Algunas personas habéis pensado, ¿no? Meditación, ¿no? Y a veces a algunas personas les genera como un poco de rechazo, ¿no? Yo os invitaría a poder salir de vuestra zona de confort y probar cosas nuevas porque si queremos crear un futuro nuevo no podemos hacer las mismas cosas que hemos hecho siempre. Entonces hago una previa y es que todas las propuestas que os voy a hacer no tienen una buena manera y una mala manera de hacerlas. Cualquier resultado que consigáis va a ser buenísimo y no hay ningún juez que diga si he meditado bien o mal, si he dibujado bien o mal o si he contestado bien o mal las preguntas porque de verdad es un trabajo personal. Es un trabajo que os va a traer información a vosotras mismas. No hay nadie desde fuera que pueda daros una llave mágica o una pastillita mágica para conseguir vuestros sueños. Eso no funciona así. Así que no os pongáis muy exigentes. En este proceso de diseño os pediría dejar la exigencia fuera y ser lo más auténticos o auténticas que podáis con vosotras mismas y sobre todo disfrutar. Que la vida es un juego y esta propuesta también es un juego. Es un juego donde vais a pasar por momentos muy alegres y muy motivadores y que vais a divertiros muchísimo. Pero hay otros momentos donde vamos a ir a sitios que no nos son tan conocidos y que quizá conectamos con algunas creencias limitantes que son un poco incómodas, con esos espacios de incomodidad. Pero supongo que ya sabéis que de la incomodidad salen grandes cosas y que realmente conocerte a ti misma y poder conectar con tus necesidades y poder crear en tu vida pasa también por entender cuáles son estos dolores o toda esa mochila que llevamos y poder ir desprendiéndonos de este peso que nos frena y que no nos permite ser la mejor versión de nosotras mismas. Así que os invito a poder hacer esta visualización va a ser un audio cortito de unos 10 minutos un poco más donde hay una música y hay mi voz flojita que os va a ir llevando la imaginación a distintos sitios del futuro. Y entonces, ¿qué es lo que se espera de esta visualización? Pues otra vez, cualquier cosa está bien. Mirad, yo la primera vez que me propusieron una meditación guiada me enfadé un montón, me enfadé con la propuesta, me enfadé conmigo misma, con mi cabeza, que no callaban todo el rato porque me había puesto muy muy exigente y escuchaba paseas por no sé dónde, hueles o ves y yo decía ¿cómo voy a ver si yo estoy en negro? Y lo único que hago es ver pensamientos todo el rato. Cuando entendí que meditar cada persona lo hace de una forma distinta y que todas están bien, pude quitarme este peso de encima. Había compañeros y compañeras mías que sentían un montón en las meditaciones y compartían. Me cuesta contar qué es lo que he vivido porque ha sido como una montaña rusa emocional. Había otra gente que había visualizado muy muy claramente. Pero yo no. Yo lo que me pasa a mí cuando medito es que son conceptos, son ideas. O sea, de hecho yo sigo pensando y también es información del subconsciente. Vamos a trabajar no en este 5% de nuestra mente que es la mente consciente, que esta la conocemos. Y aún así, más adelante os voy a hacer propuestas de darnos cuenta si la mente es una herramienta que estamos usando o nos está usando la mente a nosotras. Vamos a trabajar eso. Pero en este primer paso vamos a trabajar a un nivel más subconsciente, información que nuestro subconsciente nos va a dar. Por lo tanto, todo está bien. No juzguéis. Si os dormís, también está bien. También vamos a tener información. Por lo tanto, cualquier cosa que pase durante la visualización está genial. Cuando se termine el audio, os invitaré a no desconectar de este momento, de este momento de conexión y poder plasmar lo que os ha pasado en algún sitio. En este sitio yo os invitaría que fuera una libreta de vuestro proceso de diseño personal. Capas. ¿Por qué? Porque creo que es muy importante que lo tengamos recogido. Primero, para poder hacer una evaluación de dentro del tiempo, cuando esta primera capa la hemos quitado y queremos entrar en una segunda capa y volver a empezar y darnos cuenta de cómo ha evolucionado nuestro sueño, cómo hemos desmontado creencias limitantes o cómo nos hemos dado cuenta de nuestros patrones y hemos podido cambiar cosas en nuestra vida. Esto es muy bonito y también porque en este proceso va a haber momentos de súper motivación y momentos un poco más desmotivantes. Si la libreta te hace ilusión, si es un espacio donde te sientes seguro, segura y que cuando la abres te estás dando el espacio, estás dando la importancia que tiene al proceso, es mucho más fácil pasar por encima de este momento donde nuestro ego nos va a decir, oye, para, para ya, esto es una tontería, estás perdiendo el tiempo y poder pasar este momento que seguro que os va a pasar en algún momento, nos ha pasado a todas, nos pasa siempre, pero cuando consigues saltar ese momento entonces pasan cosas maravillosas. Así que si os cogéis una libreta yo creo que puede ser súper interesante. Y la otra cosa es una previa a escuchar esta visualización que es prepararos el espacio donde vais a meditar, que sea un espacio tranquilo, agradable, con una temperatura que nos despiste, puede ser dentro, puede ser fuera, en el bosque, donde sea. Que pidáis a vuestra unidad de convivencia, a la gente que tengáis cerca que os cuide este ratito, no va a ser mucho rato, en total va a ser una media hora. Pero sí que está bien que no hayan llamadas, que tus hijos no te pidan alguna cosa o todo este tipo de interrupciones, mejor que no estén. Hacemos la visualización y entonces vamos a recoger el proceso. ¿Qué quiero decir en recoger? Nos cogemos la libreta o unas hojas, cada una donde quiera, y podemos hacer un dibujo con ocarelas, con lápices, con rotuladores, o podemos hacer un esquema, o quizá te apetece más hacer un relato. Da igual, otra vez, todo está bien. Pero sí que es interesante poder recoger la primera impresión de lo que ha pasado en el sueño, sin más. Simplemente recojo qué me ha pasado. Esta es como la segunda fase de esta primera propuesta. Y la tercera va a ser un PDF que va a estar colgado también en la web, donde hay preguntas mucho más concretas. Os invito a no bajarlo antes de hacer la visualización o a no leerlo, porque si no, quizá estás un poco libre para hacer la visualización. Y si cuando empiezas a contestar las preguntas te das cuenta que algunas las tienes muy claras, que las has visualizado, que las has sentido, que las has pensado durante la meditación genial, si hay alguna que dices, eso me viene de nuevo, intenta contestarla también. Aunque te dé la sensación, ya, pero eso va a ser desde la mente consciente. Da igual. Todo nos da una información súper valiosa. Así que sería muy interesante poder hacer las tres fases, ¿no? La visualización, la parte así más artística o no artística de poder recoger lo que ha pasado durante la visualización y los ejercicios del PDF. Entonces, os invito a conectaros en el Telegram. Nos vemos el jueves. En resumen, uno, entrar en nuestra web, en la pestaña Permacultura y dentro del espacio Capas, proceso de diseño personal. Allí hay el link para poder entrar dentro del grupo de Telegram. Y el jueves vamos a colgar un audio con una visualización y luego un cuaderno de ejercicios. Nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!